Bueno, Gastón, nuestro argentino, vasco argentino ya, que se va a jugar 154.000 euros en un minuto. Tiempo. ¿Qué océano nombró Magallanes por la tranquilidad de sus aguas? Pacífico. Correcto. ¿Quién ha protagonizado el reinado más largo de la historia británica? La reina Isabel II. Correcto. ¿Cuál fue la primera novela de Stephen King llevada al cine? It. Paramo. 70 años en el trono. Batió el récord de la reina Victoria, que estuvo 63. Tiempo. ¿No es it? ¿Cuánto has de sumar para lograr Blackjack? 21. O 21 es correcto. ¿Qué países se enfrentaron en la final de la primera Copa de Europa de Naciones en 1960? Eurocopa. La primera. Hungría y la URSS. Tiempo. Hungría-URSS no es correcto. ¿Cuál fue la primera novela de Stephen King llevada al cine? Pet-Cementary. Cementerio de mascotas o así. Tiempo. No es correcto. ¿Qué dos países se enfrentaron en la final de la primera Eurocopa en 1960? Rusia e Inglaterra. Paramo. Estoy diciendo bastante. Una opción que creo que puede llegar a ser. Bueno, vamos con ello. Tiempo. Inglaterra-URSS no es correcto. ¿Cuál fue la primera novela de Stephen King llevada al cine? Carri. Si es Carri, tienes cuatro segundos para decirme qué dos países disputaron la primera Eurocopa. Tiempo. Carri es correcto. ¿Qué países se enfrentaron en la primera Eurocopa? Hungría-Francia. ¿Quién es Hungría-Francia? No, has cambiado ahora de la URSS. Seguía siendo la URSS, pero era URSS Yugoslavia. Un super aplauso para ti. Cuatro de cinco otra vez. El bote está caliente. Lo vengo diciendo bastantes días. Ahora Teleberry. Volvemos mañana, Agur.